¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con... Dayanara. Dayanara, mi novia hermosa, bien chida. Ay, qué bonito. El día de hoy, todo lo que digo, ella me tiene que responder con un sí. No. ¿Estás emocionada? No. No, no, no. Tienes que decir sí. Sí. Si yo le digo que quiero un sándwich, este, ¿me haces un sándwich? Tienes que decir que sí. Sí. Va a estar muy divertido esto. Ahora sí viene lo chido. Y ya tengo la primera idea lista de qué es lo que tienes que hacer. ¿Lista? Sí. Ok, tienes que bañarte con toda tu ropa puesta. ¿Sí quieres? Sí. Sí, sí. 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 Vamos a usar el baño de Mariano. Gracias, Mariano. Él no sabe, no le dije que íbamos a usar su baño. Lo vas a ver hasta que vea este video. Te quiero mucho, Mariano. Algo anda mal. ¿Estás lista para meterte a bañar? ¿Segura? Estoy muy feliz. Estoy muriendo de felicidad. Estoy feliz y enojado. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hasta dentro. Hasta dentro. Y voy a cerrar la puerta. Amor, tienes que meterte rápido. Una, dos, tres. ¡Eh! Más, más, más. ¡Ah! Está frío, pero... Tanto frío que estoy temblando. 10.000 likes en este video y lo hacemos al revés. ¿Cómo que al revés? ¡Huele a venganza! O sea, o sea, yo digo que sí todo el día. Tú, aquí, con ropa. Va, ok. Si esto llega a 10.000 likes, 10.000 likes, lo hacemos al revés. Y ella me puede ordenar como quiera. O sea, hoy sí eres como mi esclava, ¿no? ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. Ese compa ya está muerto. Oigan, Dayana se está cambiando, pero ella no sabe que le voy a hacer poner mi pijama enorme. Y nos vamos a ir a la plaza. Déjale, pregunto si quiere. Amor. ¿Estás cambiándote? ¡Ay, de frío! Oye, tienes que ponerte esto, ¿ok? Oigan, ya estamos preparados para irnos a la plaza. Pero a ver, ponte, ponte por atrás. Mira, mira, es como donde llega la parte de abajo. ¿Tienes piernas? A ver, su torso es todo esto y las piernas las tiene así. O sea, literalmente, estas son las piernas. ¡Vámonos a la plaza! Oigan, ya llegamos a la plaza. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Qué? Sí. No. Esto ya no es divertido. Oigan, me voy a contar cuántas personas la voltean a ver raro, ¿ok? Así que tú ve adelante y yo te voy siguiendo. Ahí va una. Ahí van dos. Amor. ¿Estás feliz? Baby. ¿Qué ves? Hay pijamas. Hay otros. ¿Quieres que me compre? Pues para el siguiente video, porque hoy te toca a ti el castigo. Oye, yo digo que hay que entrar a esta tienda, que es como de muebles. ¿Tú quieres? Sí. Oye, combina tu pelo con el árbol. Y esto combina con nada. Con nada. Eso tuvo que doler. Oye, ¿y qué tal piensas de que si ahorita vas con alguien que trabaja aquí y le preguntas si puedes comprar un espejo no usado? Que ya ves que todos los espejos se venden ya usados, porque la gente se ve ahí. Entonces tienes que explicar eso y decirle que quieres uno que no sea usado. Sí quiero. ¿Va? ¿Sí quieres? Sí. Hola. Una pregunta. ¿Hay forma en que se puedan vender los espejos para que no estén usados? ¿O? Es que, ajá. Los espejos no usados. ¿Nuevo? ¿En el paquete? Ajá. ¿Pero no tienes que explicarle por qué está usado? Ahorita, 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 ahorita. Buenas, Arre. Sí, hay forma de que se puedan vender los espejos pero que no estén usados. Ajá. ¿Sí tengo más esta? Sí, es que como cuando uno pasa, se ven y ya están usados. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fa un calicero! ¿Eso cualquiera de los dos? Sí. Mejora este, mejora este. Sí, 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 este está más bonito. Sí, este lo voy a hacer. Estuvo increíble. Ay, oigan, es divertísimo esto de grabar videos. Me puse a comprar un espejo ahora. De hecho, sí me gustó. A ver, a ver, amor, amor, una entrevista después de, ¿cómo lo sentiste? Me siento penada, jamás en mi vida voy a volver a esta tienda, jamás. Ya no podemos regresar. Jamás. Yo sí venía a comprar cosas y ya no. Y se rió del chiste. O sea, pensó que era un chiste, pero lo dijiste muy bien, o sea, sí te rifaste. Oye, este, justo aquí hay una tienda como de comida. ¿Puedes comprarme unas papitas? ¿Por favor, con tu dinero? ¡Ah, qué hijo! ¡Sí! ¡Yay! Va, amor. Aquí están las papitas. No sé cuáles se me antojan más. Yo sé cuáles, yo sé cuáles, yo sé cuáles. ¿Qué buscas? ¿Qué? ¿Los tostitos? Sí. Ahí están. Aquí están. Se ve increíble. Oigan, que no llegue a 10 mil likes porque yo no quiero hacer nada. Me encanta que ella tenga que hacer todo. Uy, también me encanta. ¿Me lo vas a comprar? ¡Yes! Va, pues ya, papamos y lo pagamos. ¿Mi empresa es su cartera? ¿Para pagar? ¡Esto no era parte del trato! Oye, amor, ya vi que traes pijama, ¿no? Pues justo ahí hay un colchón. ¿No te quieres dormir ahí un ratito? Esto ya no es divertido. Sí. Pásame las papitas. ¡Qué policía! Dale. Acuéstate. Uy, a mí, acue, a mí, mira. Se está muriendo de pena. No sé qué dijo. Ok, amor, para este último tienes que llegar con alguien de aquí de un restaurante. Ajá. Un mesero. Ajá. Y preguntarle si tienen hamburguesas de carne de caballo. Y tienes que insistir. ¿Ah? De que solo comes caballo. Ya no quiero. Y nada, pero este es el último. Ya. Ya. Sí, es el último. Después te toca. No, solo si llegan 10 mil likes. Sí. Sí, si no llega, no. Sí. ¿Qué fue eso? Nada. ¿Puedo hacer un replay de eso, por favor? Porque se vio cagadísimo. A ver, amor. Amor, pareces pingüino. Camina como pingüino. A ver. A ver. Hola. Hola, gracias. Y una pregunta. De casualidad, este... Perdón. ¿Tienes algo que está como más vegetariano? Sí, sí. Tienes algo que está como carne de caballo. ¿Tienes algo que está como carne de caballo? Solamente como carne de caballo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. No, no se grita ni un poco. No me padecamos carnes exóticas. Bueno, vaya. Gracias. ¿Qué pasó? Su respeto fue muy normal. No manejamos carnes exóticas. Increíble. A mí me volteé a ver como con cara de que por qué me está drogando. Y me hace estimar. Ya sé, yo me reí. Realmente creo que hay gente que viene a pedir carnes exóticas. Se le hizo muy normal. O sea, fue como cara de... No tenemos carnes exóticas. ¿Quién está pidiendo carne de caballo? Amor, ¿quieres terminar el video? Sí, por favor. Sí. Sí. Mi momento ha llegado. Bueno, pues ya quedó. Muchísimas gracias por ver todo este otra vez. Si llegas, 10 mil likes. ¿Qué pasa? Te humillo. Es mi venganza, Spanky. Son bien intenso. Los queremos mucho. Mil gracias por ver el video. Y este si les gustó, suscríbanse. Y pues nos vemos todo. Bye. 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 Qué agradable sujeto.